Hola, bienvenidos a mi video de YouTube Hola Y está enfocado ¿Cuál es tu puto pedo que no está enfocado? No, 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 con esa agresividad Yo ya no lo veía ¡Hola, nos vamos a Acapulco! ¿Se ve bien? ¿Le puedes quitar a la música? Porque me van a poner el copyright Dame taquillo o le pongo a la música Ok, chicos Yo sé que van Mary, ¿vas a hacer vlog? Mary, ¿vas a hacer vlog? Sí Ok, si ya vieron el vlog O no, más bien, vean mi vlog Este está mucho mejor, es más icónico Más orgánico, yo no soy tan forzado Como estas personas Bueno, Mary A ti no te voy a juzgar, bebé ¿Y qué hago? Estamos parados por... Este es el vlog más chido ¿Cómo estás haciendo hetero baiting? Lead, wey ¿Qué voy a apropiar de los heteros? Jamás Este... Hay mucho tráfico Lo único que quería decir En la siguiente toma vamos a estar en Acapulco ¡Ey, polo! En la siguiente toma vamos a estar... No, 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 ya Ya lo quité En la siguiente toma vamos a estar en Acapulco Si te está saliendo otra cabeza ahí ¡Ay, Jorgito! ¿Ah, por esto? ¿Y tú te refieres a mi manzanilla de Adán? A mí me salió Juan, ¿quieres salir en mi vlog? No ha salido A ver Hey, Juan, cuéntales mi problema Juan, me... Oigan, nos queda esto de gas Y tal, ya vamos aquí unos 10 minutos Es que en la camioneta de Mary es de 16 caballos, wey, al parecer Sí, sí, sí ¿Qué es eso, wey? Pues de gasolina No estudiando Y eso así no se dice Ah, no, 16 cilindros Bueno, chicos, antes de seguir con Acapulco Les quería decir que les tengo una muy buena noticia ¿La arreglamos de una vez, chicos? Ok Ok ¡Nos vamos a grabar! ¡Diablos MX, regresa! Ok, dejamos a MJ Solo como para tener un poco de variación Pero aquí está el nuevo Diablos MX A ver Momento que me mantiene más humilde, wey No, ni lo digas, ni lo digas Cuando entré a Diablos y se separó a la semana O sea... Chicos, ya estamos en Acapulco Acapulco Este, aún no les voy a hacer un tour de la casa Pero vean, aquí estamos Hermoso el marecito Lavando ¡Mira, espera! ¡Ya que se va a hacer un tour de la casa! ¡Ya! ¡Ya, MJ! ¡Ya! ¡Que te martifiquen, 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 traguen, traguen, martifiquen! ¡No, bitch, shower! ¡Chau, pink, shower! ¡You bitch! ¡Me estoy volviendo loca! Buenas noches, Acapulco Día 2 ¡Háblame de ti! Y que ni siquiera me ponga a hacer un documental así de que... Bueno, ya Dí buenos días, MJ ¡Ay, no te ves! Buenos días Arriba las llenas negras Pregúntame de qué jugo me sirve Yo me sentía muy mal ¿Gogo, me puedes servir jugo? No, solo dije servir Ok, ok, 1, 2, 3 ¿Gogo, me puedes servir? No sé si ya saludé hoy Sí, ya saludé hoy Ok, nos movimos de casa Vean la casa que renté Jorge, sígueme Está hermosa la vida ¡Ey, no! La música no De mi hermoso Acapulco Vean, esto es lo que me voy a comer Y yo, esto es lo que me voy a comer hoy Carchi, saluda a mi canal de YouTube Hola, Carchi Hola, canal de YouTube de Gogo Presentate Que chingue a su madre, Gogo Ah, soy Carchi Le gusta Kanye West, güey No... Que no me sorprenda ¿Cuándo me puse esta camisa? Hola, buenos días ¿Eres con quien te juntas? Día 3 ¿Por eso yo soy sucede? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ay, Juan, dime a mí, por favor Pero, pero siempre te grabas así, ¿no? Sí, güey, Juan siempre estás... Keepin' it real A desayunar, chicos ¿Nos pasarias cremita? ¿Para los molletes? ¿Qué raro que sí? ¿Creama? ¿De qué hablas? Yo también creo que podría saber bien con nosotros Bien, da nuestra cosa favorita Siempre Siempre Ese es nuestro plan favorito Y es interesante Que algunos de los... ¿Muestran los vlogs de hoy? ¿Por qué no debe abrazos por el sol? Hoy me quise ver medio, fíjate ¿Qué le puedo poner? ¿Medio? Bueno, esto lo salva No sé... ¿Está dando Bella Hadid? Ok, entonces... Probablemente ya has visto esto en Instagram o algo Pero realmente me gusta Es de Gucci Y sí... ¿Y esos zapatitos? Estas son de OnlyFans Muchísimas gracias a todos Sashaya Y que cuando llegue y empiece a escribirte que es un mensaje en el espejo Y tu luz y la yuca I hate you Hey guys, so we are here at Hanna's Song Club We are just here at Hanna So much fun Thank you so much Hanna Guys, so we are here at Hanna's Song Espera Gogo, esta bien sucia tu camara Como no te das cuenta Hi guys, another day in the work room We are here at Hanna's Song Club We have been in the job for so many weeks Thank you so much for the invitation We are going to have some fun here at Hanna So come and join us Yeah, come and join us Come, in my mouth Compa Rick Nos vamos a poner hasta el culo Hasta el culo Acapulco 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 Acapulna Acapulco Acapulco Güéha Güe Que bar 교 jetitos no? A ver Lu, grabame Estoy grabando para mi vlog de YouTube No, pero sí Como para YouTube Spicy, México A ritmo ¿Qué? ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera? Quédense, la primera vamos a la playa en nuestro último día de Acapulco ¿Cómo no vloggean un viaje de pedo con sus amigos? Es que chicos, casi no hemos vloggeado porque hemos estado de fiesta casi todo el tiempo y también quiero vivir en el momento, ¿sabes? No quiero vivir de que todo el tiempo grabando porque yo sé que tengo que vivir en el ahora si no, como voy a estar conectado conmigo mismo y así ¿Entiendes, Juan? ¿Qué? 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 ¡Ayuda! ¡Papú! 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 Yo motherfucking bitch En la playa se nos vamos este día se ha acabado Gracias el mundo Gracias Lida por esta experiencia, amigo querido. Te amo, te extraño. ¿Cómo querés decir, Pekí? Te amo, te extraño, gracias. Mamá. Mamá. A ver. Se ve súper moderno esto. ¿Qué alguien nos va a ver? Dense un Kiko. A ver, Pekí, darte un beso con un logo. ¡Gogo! ¡Ajá! Ya, como ven, ya es el sunset. ¡Ay! ¡Ay! Y me lanza como la película de Matilda. ¿A dónde vamos a ir, Juan? To the house, to the devil's house. ¿Dónde vamos? To the devil's house. To the dreamer Acapulco house. Venimos a cenar a la sierra de Acapulco. ¡Ay, qué linda vista! Y yo nunca había volteado a ver hacia el mar. Y MJ, yo no conocía el mar. ¡ LOOKÍA! ¡Ah! ¡ Ah! ¡Ah! ¡Gracias!